¿Qué pasa si los tres? ¡Ah! ¡No, parmesito! No, no. No hace una vez, solo una vez, no vaya a respirar, no vaya a respirar, no vaya a respirar. No vaya a respirar. ¡No, no! Esteban, tienes que hacer algo rápido. Sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me amo, tío! ¡Me amo! ¡Ale! ¡Ya ha acabado! ¡Tú malas! ¡Ale, me pincho! ¡Otra vez! Esto lo haría...